Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y esto es mi podcast Cambiando mi vida. Bienvenidos una vez más a otro episodio, hoy episodio 29. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en tu podcast Cambiando mi vida? Vamos a estar hablando sobre ¿es posible que la gente cambie? ¿La gente cambia? Vamos a ver, vamos a buscar si es posible que la gente pueda mejorar en su vida o a lo mejor cambiar para peor, no sé, vamos a ver. Así que quédate. Hola, te habla Dianora Delgado y te invito a que escuches mi podcast Cambiando mi vida, el podcast creado para todas esas personas que están sintiendo el llamado de conciencia universal a mejorar en este paso por el mundo, tratando de dejar una huella comprendiendo que los detalles pequeños traerán grandes cambios en tu vida para mejorarlas significativamente. Durante dos veces por semana estaré contigo durante una hora ofreciéndote tips, actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía. Hola, hola, bienvenidos, gracias una vez más por estar allí. Quiero ante todo darle las gracias porque el primer, bueno, el segundo episodio grabado en vídeo para todos ustedes realmente ha tenido una buena aceptación, que he tenido bastantes vistas y eso me alegra mucho porque este canal habla siempre de la autenticidad, de superación personal, de sentirse mejor, de aumentar esa autoestima. Lo vemos en la parte de hashtag las canas donde hablo del cuidado del cabello, de cómo vestirte si piensas aceptar el paso del tiempo de la mejor manera porque yo siempre soy partícipe de que uno debe aceptar el paso del tiempo y envejecer siempre con gracia porque qué bueno es envejecer porque imagínate, el que envejece quiere decir que ha vivido una larga vida, que va a llegar a viejo, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso porque quiere decir que estamos viviendo plenamente. Pero hay también que saber que hay que envejecer de la mejor manera, con buenos hábitos, tratando de sentirte y al sentirte mejor te vas a ver mejor. De eso se trata mi canal hashtag las canas y mis vídeos de hashtag las canas y por aquí también pueden encontrar cambiando mi vida para todos ustedes con esos temas de superación, desarrollo personal y son temas como siempre les digo que yo he aplicado a mi vida y que me han ayudado, son herramientas que he aplicado y que me han ayudado en cierto modo a dar esos pequeños cambios que todos necesitamos hacer cuando damos pasos importantes porque la vida es una constante evolución y pues de eso se trata mi tema de hoy precisamente. Hemos venido hablando de temas importantes como la fuerza de voluntad, como bueno muchos temas que son importantes y hoy estamos hoy vamos a hablar precisamente de eso, es como una especie de pregunta, es posible que la gente pueda cambiar, la gente cambia realmente, de eso vamos a estar hablando hoy. Y bueno ante todo quiero pedirles que por favor se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo entonces les aparezcan en las notificaciones bien sea de Dianora Delgado hashtag las canas o de tu podcast cambiando mi vida pero estén pendientes de la programación de este canal. Igualmente quiero que me sigan por mis redes sociales estoy en Pinterest, en Instagram y estoy en Facebook como todo sobre canas así que allí las chicas y los chicos por qué no que quieren dejarse sus canas van a tener tips de vestuario y mucha más información de la que puedo dar por acá por youtube verdad y van a tener este recorte de revistas entre otras y todas esas cosas que nos interesan a las personas que queremos estar a la vanguardia de la moda pese a la edad que tengamos. Bueno dicho esto de verdad que el tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante interesante para mí porque yo creo que todos los días nos enfrentamos a cambios que tenemos que llevar a cabo para poder alcanzar tanto esas metas que nosotros queremos. La vida es una constante evolución, la vida es un constante cambiar y yo escucho mucho sobre todo los que somos venezolanos me van a poder entender, van a poder recordar ese dicho que decía álbor que nace doblado nunca su rama endereza o perro que come manteca mete la lengüenta para. ¿A qué se referían esos dichos? Bueno básicamente esos dichos se referían a que las personas que tienen mañas que son mañosas no pueden cambiar y eso es yo creo que es ser absolutista y es verdad hay personas que no quieren cambiar pero la mayoría de las veces que las personas no quieren cambiar no es porque no es porque no puedan es porque simplemente no quieren hay cosas y es verdad que los hábitos que nosotros tenemos muchas veces nuestra forma de ser viene dada por dos vertientes la vertiente genética porque muchas veces tenemos cosas hasta formas de caminar por ejemplo mi hijo tiene una forma de caminar igual a su tío que nunca conoció un tío que nunca conoció porque murió mucho antes de que él naciera y camina exactamente igual y camina igual a su tía también entonces imagínense él son cosas genéticas verdad cosas físicas genéticas comportamientos que tienen mucho que ver con la parte genética así como también la emocionabilidad de las personas el estado anímico las tendencias a la depresión o la tendencia a la alegría esas cosas son definitivamente características genéticas que podemos llegar a arrastrar pero también es cierto que muchas veces son nuestras propios nuestros propios hábitos nuestras propias formas de ser nuestras propias formas de ver la vida lo que nos define una personalidad muchas veces nos gusta dormir hasta tarde porque bueno porque mi casa se dormía esta tarde y yo nunca estudié en la mañana sino que yo estudiaba en la tarde porque en la tarde en la mañana yo me mareaba en fin muchas de esas cosas que uno cuando está pequeño también la formación de casa verdad te ayuda a moldear esas características de tu personalidad ¿es posible cambiarla? ¿es posible cambiarla? por supuesto como lo dije al principio claro que es posible cambiar esas características esas cualidades que podemos tener pero ¿cómo se pueden cambiar? básicamente es aprendiendo aprendiendo nuevas formas de cambiar o de modelar esa conducta que ya nosotros hemos adquirido eso se dice fácil pero no lo es es como todo aprendizaje un proceso de repetición primero que nada voy a decirte algo cuando tú quieras cambiar un hábito esos hábitos que suelen afectar tu desarrollo de vida porque obviamente uno lo que quiere cambiar son los malos hábitos ¿no? yo siempre me refiero al hábito de ser un poco sedentario yo anteriormente no era tan sedentaria pero uno siempre busca justificaciones para hacerlo y hoy últimamente estoy bastante sedentaria y quiero quiero confesarles esto porque de esta manera me voy a ver obligada a empezar a cambiar esos hábitos todos tenemos hábitos de que cambiar y por supuesto yo también yo no me escapo de la realidad yo siempre les digo que yo quiero hablar de estos temas de este podcast primero que nada porque si yo he hecho algunos cambios en mi vida que me han resultado bastante posibles me he enfrentado a muchos miedos a creerme a creerme incapaz base a creerme capaz de muchas cosas positivas en mi vida pero aún me faltan esos cambios y nada más reconfortante para mí que ustedes me acompañaran en esa aventura de querer cambiar mi vida y yo los acompañara a ustedes también nos sirviéramos de inspiración mutuamente para poder empezar a regenerar por lo menos en mi caso muchos más cambios de los que yo de lo que ya me he planteado desde que bueno antes de llegar a este país ya se me habían presentado una serie de cambios en mi vida que muchas veces mucha gente me criticó pero son pasos que uno tiene que dar para poder enfrentar cambios definitivamente sí porque eso se trata la vida como siempre les digo entonces como les decía por ejemplo la parte del sedentarismo sería un punto de vista para mí algo que tendría que empezar a cambiar tendría que empezar a esforzarme más pero primero tengo que plantearme por qué por qué quiero dejar ese hábito quiero empezar a ser una persona más activa una persona más saludable primero que nada yo creo que hay muchas razones para empezar a hacer una persona más activa yo tengo yo estoy en el cuarto piso y un poquito más ya voy rumbo al quinto y es importante señalar que todos los seres humanos tenemos que hacer actividad física para mantenernos lo más saludables posible igualmente por la parte estética porque bueno soy mujer y ustedes saben que las personas que me conocen saben que soy muy coqueta y que me gusta mantenerme siempre bien y que toda mi vida he sido delgada no solamente de apellido sino también que esa ha sido mi fisionomía mi fisionomía de una mujer bastante delgada y bueno no es momento de perderla y menos en estos en este tiempo donde ya me estoy dirigiendo más ustedes por medio de las redes sociales otro punto de vista sería bueno porque soy mamá de dos niños pequeños y ellos me necesitan por largo tiempo y quiero estar para ellos quiero ser más activa quiero quiero sentirme mejor más saludable yo creo que son razones importantes para empezar a cambiar ahora plantea de tú cuáles son esas cosas que tú quieres empezar a cambiar esos hábitos obviamente yo siempre soy de las que dice cuando quieras hacer algo empiézalo hay personas que son mucho más metódicas que yo por ejemplo el día que yo dije me voy a decidir hacer el podcast me voy a decidir hacer el vídeo yo tenía me había preparado con una cámara pero ya saben lo que me pasó con la cámara en fin ahora se me ha planteado la posibilidad de hacer este este podcast así y estoy buscando las formas de hacerlo con todo y la cámara que esa cámara me comió la última vez porque bueno aunque ustedes no lo crean aunque yo edito y todos mis vídeos pues no soy tan tecnológica pero no me quiero salir del tema quiero seguir hablando de esos cambios que usted quiere experimentar en su vida esos cambios positivos que usted quiere dar como les decía se trata de enfrentarse a nuevos cambios nuevos hábitos y para reemplazar o para quitarte un mal hábito tienes que reemplazarlo primeramente por uno bueno qué voy a hacer quiero hacer ejercicio físico bueno me tengo que organizar más en mi día por ejemplo tengo que levantarme mucho más temprano y tratar de que los niños también se duermen más temprano en mi caso porque son una de las cosas que yo puedo decir pero es que ellos se duermen tarde pero se duermen tarde porque se levantan tarde entonces hay que empezar de una vez con ese ciclo de sueño porque es importante dormir bien para poder hacer ejercicio es muy importante que te plantees qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer porque ya tú vas teniendo un panorama en tu cabeza que te va diciendo por dónde son por dónde como dicen ya sé por dónde vienen los tiros ya más o menos vas sabiendo de qué se tratan esos cambios que tú quieres experimentar en tu vida y vas haciendo un cronograma haciéndote perdón un cronograma de lo que tú quieres lograr vas anotando en sí todo lo que tú quieres lograr eso es muy importante identificar identificar analizar dejar el ego de un lado y decir estoy fallando en esto definitivamente tengo que cambiar en este punto porque si yo no cambio en este punto no voy a poder lograr lo que yo realmente quiero bueno qué es lo que yo quiero hacer para todo hay que hacer ciertos sacrificios para todo tenemos que empezar a privarnos de algunas cosas para poder hacer posible nuestros logros otro punto importante sería qué quiero cambiar saber qué quieres cambiar qué es lo que quieres conseguir con eso creo que lo resumí todo en la primera parte porque yo misma me hice una chuletica más o menos de lo como podía especificar este punto tan importante de cambiar y reemplazar los malos hábitos reemplazarlo quiere decir que yo quiero dejar de ser sedentaria como quiero dejar de ser sedentaria bueno empezando tratando de empezar una vida más sana y entre eso por supuesto está el hacer ejercicio el comer más sano un cambio de hábito te va a traer definitivamente que lo tienes que reemplazar por otros cambios de hábitos tienes que empezar un estilo de vida diferente y un estilo de vida más sano por supuesto incluye muchas cosas incluye dormir bien comer bien dejar de comer ciertas cosas dejar de tomar ciertas cosas eso está un poco bueno no difícil pero es un poco duro y la repetición repetir repetir y repetir mantenerte en el proyecto de repetir y no solamente hablo de cosas físicas hablo de cada vez que tú dices que quieres cambiar el hábito de ser una persona negativa por ejemplo hay personas que suelen ser muy negativas y yo pienso que muchas veces esto pasa porque nosotros hablamos durante todo el día y decimos tantas cosas y muchas veces en ese hablar en esa loca de la casa que es la mente verdad porque todo el tiempo estamos pensando pensamos tenemos millones de pensamientos en el día y lo hacemos de manera inconsciente no nos damos cuenta de esas cosas que decimos mentalmente y esa forma de hablar es la que va a definir sin duda gran parte de las cosas que nosotros hacemos es decir de nuestros hábitos pero para seguirte hablando de esto te voy a dejar con estos mensajitos y después de estos mensajitos seguimos hablando de puede cambiar la gente quédate true beauty design and shop es mi tienda virtual donde puedes encontrar todos los diseños en franelas accesorios como tazas delantales bolsos ecológicos y muchos más dedicados a ti especialmente que eres auténtica atrevida y que te encantan las ganas mira mis diseños en el link que aparece en la descripción de este espacio y si quieres algún diseño personalizado hablemos por mis redes sociales true beauty design and shop by dianora delgado everything is for mother woman muy bien continuamos con más de este episodio número 29 en cambiando mi vida y hoy estamos hablando nada más y nada menos que puede la gente cambiar y bueno les decía que sí primeramente claro que sí es posible cambiarlo claro que sí es posible cambiar que las personas puedan cambiar muchas veces para positivo muchas veces por cosas negativas por traumas por problemas cosas que arrastran muchas personas que a lo mejor vienen con fragilidades emocionales y eso en vez de fortalecerlos pues los desequilibra todo y hace que las personas tengan efectos negativos en su vida yo pienso que es muy importante que las cosas que nos ocurran que ese maestro que se llama dolor nos sirva precisamente para cambiar pero para mejor para ser positivos pero eso depende mucho de la personalidad y como les decía al principio la personalidad también es algo que viene influenciado por nuestros genes además además de factores externos como la crianza y como nuestros nuestras propias vivencias pero está bien comprobado no solamente a nivel psicológico sino que a nivel de la epigenética que incluso podemos cambiar qué es la epigenética es la ciencia que se encarga del estudio de comprobar que incluso aquellas enfermedades que a las cuales podemos estar predispuestos genéticamente pueden ser modificadas esa predisposición de acuerdo al hecho de que nosotros modifiquemos nuestro entorno es decir si por ejemplo hay una persona que tenga una tendencia infalible de sufrir de un cáncer determinado si esa persona empieza a tener una vida completamente sana por decirles dios no los no lo quiera y nos cuide y nos ampara y nos favorezca usted tiene una tendencia a sufrir de un cáncer de estómago por decirle algo pero esto es una persona que se cuida mucho porque sabe que tiene esa tendencia que hace deporte que come completamente sano y natural es muy posible que esa tendencia en usted quede totalmente anulada porque obviamente usted está haciendo esos cambios determinantes en su vida para modificar esa tendencia que es genética sus genes pueden empezar a modificarse y de hecho hay mucha tecnología también en el campo de la belleza que habla de la epigenética yo lo he comentado en mi canal desde hace mucho tiempo que hay algunos productos de belleza que están dedicados a eso también aprovechando que estamos hablando de belleza quiero decirles que como consultora de belleza estoy completamente a tu disposición si estás interesada en un facial virtual completamente gratis pues solamente tienes que comunicarte por mis redes sociales no solamente te estaré enviando las muestras totalmente gratis de esos productos que van a beneficiarte según tu tipo de piel sino que además estaré concertando contigo una cita para enseñarte efectivamente cómo se aplican estos productos a veces sobre todo yo lo digo por experiencia que desde mucha ama me encanta cuidarme la cara y sabía que pensé que estaba totalmente protegida y cuidada pero resulta que hay métodos especiales para poder aplicarte y para que sean realmente efectivas todas esas cremas y todos esos menjures que nos echamos en la cara de las mujeres porque a veces nos estamos aplicando las cremas mal y por eso la efectividad de las mismas no se ve tanto pero cuando tú tienes una consultora de belleza que te asesora con respecto a todo lo que tú tienes que hacer para que esas cremas surtan el efecto que además son de primera calidad entonces ya empezarás a ver esos cambios y ese consentimiento que toda mujer debe tener en su vida porque todas tenemos que dedicarnos tiempo a nosotras amarnos a nosotras primero para poder amar a los demás y una vez dicho esto vamos a continuar con el tema de hoy como les decía pues si la epigenética es esa ciencia que se encarga de estudiar que muchos factores externos en la forma de vida puede incluso cambiar las células de nuestro cuerpo es decir se ven sometidas a muchos cambios cuando nosotros empezamos realmente a dar esos cambios físicos y ese cambio de pensamiento entonces nuestra predisposición genética puede variar pero casi casi en un 99% y también es importante entender que esos cambios y esos aprendizajes se tienen que dar por supuesto de forma repetitiva si nosotros queremos cambiar un hábito para mejor tenemos que entender que la repetición de aquellos hábitos que queremos reforzar es crucial muchas veces muchas personas caen en ese intento de querer empezar a cambiar solamente por la sencilla razón de que no tienen la fuerza de voluntad que fue el tema del episodio 28 que hablamos la semana pasada así que por supuesto esto va a hacer que bajemos la guardia y que no nos pongamos flojos déjenme decirles que es muy importante estar alerta ese es otro punto estar alerta porque es importante estar alerta porque el cerebro está condicionado para no hacer ningún esfuerzo nosotros tenemos que empezar a forzar el cerebro a que piense distinto a que actuemos distinto porque el cerebro va a adaptarse a la máxima comodidad para el cerebro es muy cómodo seguir las costumbres porque siempre actuamos en automático y ese es el problema con nuestros malos hábitos actuamos en automático y cuando ya actuamos de esa manera a cierta hora nos provoca comernos un dulce o no medimos lo que decimos y no pensamos lo que decimos y no estamos conscientes de esos pensamientos que tenemos a diario en nuestra cabecita y esos pensamientos son los que nos llevan a sentirnos mal o a sentirnos bien porque primero en el cerebro luego en la lengua y luego en la realidad por eso es que es tan importante escribir pensar y desear las cosas positivas que nosotros queremos porque se hacen realidad otro punto muy importante es que estoy encandiladísima obligarte y entender el mecanismo de tu cerebro es que yo me adelanté porque realmente eso es lo que yo les decía el cerebro está acostumbrado a la comodidad el cerebro está en su zona de confort y tenemos que tratar de movilizarnos de ellas salir de ellas es descubrir nuevos mundos una vez que tú empiezas a querer aprender y estimular esa esa parte del desarrollo en tu cerebro a querer escudriñar a querer practicar algunas cosas tú vas a ver que te vas a condicionar para eso el cerebro es nuestro niño pequeño nosotros tenemos que habituarlo a esos a esos cambios positivos que queremos darle otro punto importante es visualizar te visualizar te como tú quieres ver el progreso de esos cambios que tú quieres ejecutar y eso tiene mucho que ver con la primera parte porque quiero cambiar para qué quiero cambiar bueno quiero ser una persona menos tímida quiero empezar a ser una persona más comunicativa quiero empezar a ser una persona que tenga más facilidad para comunicarme quiero ser una persona que sepa más de desarrollo personal quiero ser una persona emprendedora quiero ser una una persona una mujer empresaria un hombre empresario quiero tener nuevas ideas para poder hacer cosas productivas para mí quiero impactar la vida de mucha gente pues tienes que visualizar te de esa manera empezar a ver esos cambios de una vez en tu mente porque como te lo acabo de decir el pensamiento es poderoso la visualización es poderosa y tienes que entender que cuando tú te vas a plantear un cambio tiene que ser un cambio todos los cambios traen consigo una serie de cambios pequeños pero es muy importante que no digas voy a hacer esto voy a hacer porque son cambios de hábitos son el comportamiento y la personalidad está conformada por eso por hábitos y una vez que nosotros empezamos a cambiar uno uno a uno entonces nos damos cuenta de que empezamos a cambiar una personalidad completa por eso es que es importante empezar de uno por uno quiero hacer esto voy a cambiarlo por esto quiero hacer esto voy a cambiarlo por esto porque así de esta manera el cerebro que es la mente la loca de la casa lo que tú quieras como tú la quieras llamar no se va a sentir abrumado y no va a sentir pánico decir no esto es demasiado abrumador para mí yo no puedo hacer esto nos ponemos a llorizquear a veces como niños y nos damos por vencidos muy rápido cuando queremos enfrentar esos cambios y si ciertamente hay personas que no quieren cambiar hay personas que no van a cambiar porque entiendo completamente a veces el poder genético es bien fuerte pero cuando nosotros nos planteamos esos cambios es fácil no es fácil no es fácil pero si es posible empezar a hacerlos empezar a verlos paulatinamente no es que de un momento a otro tú te vas a hacer chic y ya vas a empezar a cambiar es un proceso es un proceso que toma tiempo pero que es un proceso lento pero como decimos en el país lento pero seguro verdad es un proceso lento que toma tiempo que tú tienes que entender que tienes que empezar a cambiar ese ese lenguaje mental que tienes para poder empezar a cambiar esos hábitos pero claro es muy importante reconocer reconocer cuáles son nuestras cosas que tenemos que cambiar por ejemplo yo en estos días le decía a mi esposo es que yo yo no sé por qué cada vez que yo voy a emprender algo yo tengo que hacer uno dos y a la tercera es que lo logro porque yo siempre soy así y es algo que tengo que cambiar evidentemente pero es muy importante reconocer que lo tengo que cambiar y el paso importante primero es reconocer reconocer aceptar que es negativo y después empezar a sustituirlo por otra forma de aprendizaje pero no te des latigazos ni permitas que nadie te los dé entiende que tienes que ser muy objetivo a la hora de reconocer cuáles son esos puntos en los que tienes que cambiar y definitivamente lo vas a lograr otro punto y yo creo que ya con esto vamos a finalizar es eso de crearte las rutinas creo que es el penúltimo punto para mí eso de crearte las rutinas en las mañanas empezar la mañana con la mente fresca eso va a ser muy importante si tú lo que estás buscando es por ejemplo en mi caso querer hacer deporte la voy a ver un poco complicada porque pienso en el tiempo que el tiempo que tiene el día y es una cuestión de organizar de organizarse empieza tu rutina en la mañana dedicándote tiempo a ti mismo es muy importante que entiendas que esos cambios que vas a hacer sea cual sea el cambio que vas a hacer tiene que empezar por ti y yo estoy segura de que cuando tú empieces a cambiar esas cosas que son negativas las personas a tu alrededor también van a empezar a cambiar y te aseguro que vas a experimentar cambios en tu vida no solamente de ti sino de las demás personas porque muchas veces las personas que están a nuestro alrededor son proyecciones de nosotros mismos así que espero que estas esos tips que yo todavía estoy poniendo en práctica porque yo todavía también por supuesto que tengo muchas cosas que cambiar como siempre les digo yo no soy un dechado de virtudes ni soy un ejemplo a seguir solamente te platico como dicen mis hermanos mexicanos de todas aquellas herramientas que me han servido a mí para paulatinamente empezar a experimentar esos cambios en mi vida que me han llevado hoy a estar aquí contigo y comunicándote sobre y acerca de mis experiencias este podcast está dedicado a todas esas personas que quieren experimentar esos cambios en su vida y sobre todo que están escuchando ese llamado de conciencia universal que poco a poco ha estado tocando el mundo con tantos cambios radicales en nuestra forma de vivir y que seguramente te han tocado de alguna u otra manera así que espero que la semana que viene vuelvas a estar pendientes de cada vez que yo suba un episodio de mi podcast cambiando mi vida que le des like y que compartas en tus redes sociales muchas gracias hablo para ti dianora delgado y te espero la semana que viene cuídate mucho por favor hola te habla dianora delgado y te invito a que escuches mi podcast cambiando mi vida el podcast creado para todas esas personas que están sintiendo el llamado de conciencia universal a mejorar en este paso por el mundo tratando de dejar una huella comprendiendo que los detalles pequeños traerán grandes cambios en tu vida para mejorarla significativamente durante dos veces por semana estaré contigo durante una hora ofreciéndote tips actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida